Banda, me acaba de llegar un paquetote, este si es un paquetote, es grande, café, creo que como les gustan Y viene desde China, escribieron mi nombre? Expector Shorts o lo que intentaron? Y estaba dispuesto a abrirlo yo solo y después grabarle un video Pero inmediatamente lo abrí, me di cuenta de este logo Y dije, wey, esto lo tengo que grabar Así que el video de hoy básicamente va a tratar de una consola que promete destronar al actual Steam Deck Que es la consola que domina como el mercado de mini peces portátiles Ya que llegó con una competencia bastante fuerte Pues esta es la respuesta de allaneo hacia el Steam Deck Y por el precio creo que es una puta locura Si les interesa ver que me acaba de llegar el día de hoy Quédense conmigo que enseguida ¡Comenzamos! Si eres de los que siempre balostean y si nunca compras nada Chécate este consejo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un huey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Por la epicidad de este paquete lo tenía que grabar en tiempo real Quiero que observen Vamos a abrirlo Allaneo Air Este modelo actualmente no hay un solo review en español Si cuando estén viendo este video quiere decir que los acaban de subir Porque yo lo busqué y nada por ningún lugar Solo encontré gente de China que le llegó ya la Allaneo Air Pero vamos a ver que otro contenido viene Esta es la caja de la consola Y aquí dentro traemos otras cosas Ok Una carta En esta aguja vienen datos de la consola Como características Tests y todas esas cosas acerca del procesador y demás Son cosas que vamos a tomar en cuenta para el review de este producto Estoy hasta nervioso te lo juro Esto venía en el sobre Allaneo Algo así se pronuncia Allaneo Esto pues obviamente a simple vista ya se ve que es No va a ver La anterior consola que es la Allaneo Next No incluía una funda o algo parecido Esta que es la Allaneo Air Si incluye una funda y bastante bonita Un gran cambio Observen Tiene como un color rosa y como un colorcito azul Se ve bastante bonita Ya si la queremos analizar Aquí la podemos ver ya más de lejos Tiene aquí como grabados los botones Está bastante buena Está hecha a medida para la Allaneo Air Oh, hay cosas dentro que hay Ah no, no hay nada Yo dije hay cosas Estos son de los cestos de humedad Aquí como para meter el cargador, el cable de alimentación Aquí como para una almohadilla ¿Y quién sabe qué es esto? Pues sí, la funda se ve de muy buena calidad Yo digo que pues aquí la voy a guardar sin pedos Me ofendería si no lo hiciera Y ahora sí Vamos con el plato principal La Allaneo Air Como pueden ver el paquete está completamente sellado Una de las ventajas de que sea una consola ya dentro del estándar de precios Y no cueste más de mil dólares Es que las aduanas ya no abren el producto Eh, vean Está completamente intacto Esta sí se ve que no ha sido checada Así que sí vamos a tener el placer de estrenarla completamente nueva Oh my god, esto va a ser épico papus Las otras también eran nuevas Pero anda, cuando las checa aduana ya no se siente lo mismo Así que aquí sí vamos a tener el placer En cuanto a la caja en la parte de atrás Aquí podemos observar las características de la consola O de la mini PC Como es que le quieran llamar Aquí tenemos todas las características Tenemos aquí datos acerca de su fabricación De la dirección, correos y demás Tenemos AMD Tenemos el logo de Allaneo Aquí tenemos Allaneo Air La presentación de la caja Que es bastante buena Eh, no sé qué opinar Pero me gusta más que el de la Allaneo Next Era muy futurista lo demás Pero este me gusta más Es como más minimalista Más Allaneo Una raya que representa los colores de la consola Mismos colores representados en la funda Veanla Mis mitos Así que fuera ya Vamos a empezar a unboxearla Es muy placentero Ahora esta ya debería salir sin pedos Ahí está papá Vamos a abrirla por primera vez Para ver el contenido que viene Ahí está papá Ya una vez abierta la caja Lo primero que podemos ver es un mensaje Que dice Real gamers No gamers Openenglish.com Profesores norteamericanos 24 horas al día Como diciendo Los verdaderos jugadores Saben sobre los jugadores Yo esto entiendo Como que esta consola La crearon mismos jugadores Y hacen referencia Que pues si ellos son jugadores Saben lo que los jugadores quieren Lo cual pues sí Me da bastante que pensar Que esto va a ser una locura Quitamos esto Ok Aquí vamos a ver que tenemos Vaya Una forma muy diferente A presentar los manuales Nunca había visto una forma así Esto es nuevo Esto es nuevo No los metieron en ningún sobre Ni nada Simplemente están así Haya Space Instruction Manual Aquí pues tenemos Puros manuales al parecer Vamos a ponerlos aquí a un lado Uff Jajajaja Esto Es exactamente lo mismo Que se tiene en la caja De la Yaneo Next Tenemos todos los tipos De convertidores Incluso es el mismo cargador Obsérvenlo Estos son diferentes adaptadores Para otros países Este es el cubo de carga Y aquí adentro Tenemos el cable USB Igual con el logo De Ayaneo Que detallazo Así que Creo que llegó La hora de la verdad Banda Dime que es verdad Perro No me ilusiones Y de que te sirve Estás vivo Si estás bien pinche pendejo Ah Esto se le quitan Esto se le quitan Dije wey Ya la rompí Pero no Esto se le quitan Puta Casi la cago ¿Cómo la agarro? De aquí wey Y ya tenemos La consola Obsérvenla Es bastante Pequeña Y bastante Peculiar Vamos a analizar Primero que nada Puertos Botones Y todo lo que se tenga Que decir Aquí tenemos Un puerto tipo C Tenemos botones De arriba Y bajo volumen Tenemos Este Que es botón De encendido Que parece mucho Al de Ayaneo Next Me atrevería A decir Que es el mismo E incluso es un sensor De huella No sabría decirles Con exactitud Más adelante Y si lo averiguo Aquí les aparecerá En pantalla Si es sensor de huella Por debajo Por debajo Tenemos aquí Estos son tornillos Son dos tornillitos Tenemos el plug El jack Tenemos aquí El puerto tipo C Y tenemos Una entrada de SD Para expansión Es decir Le queremos expandir La memoria Aquí le podemos Conectar una En la izquierda No tenemos nada No tenemos nada En cuanto a la parte De botones Tenemos un apartado De ya saben Cruceta Tenemos Joystick Tenemos joystick A B Y X Ok Tenemos Los botones De allaneo Que este te regresa Como el centro Tenemos la barra De tareas Como select Y start En cuanto al apartado De gatillos Siguen siendo De muy buena calidad Exactamente iguales Que los de la Allaneo Next Son bastante buenos Se sienten de calidad Y tienen un acabado Como de metálico Me atrevería a decir Que es aluminio Pero Se siente bastante bien Así que Vamos a darle El primer encendido Ustedes lo van a Miren como encienden Los joysticks Banda ¿Por qué me excita Tanto? Y bueno Banda Pues vamos a darle Sus configuraciones Y todo eso Porque se ocupa Configurar esta consola Y más adelante Les enseño De lo que es capas Y ahorita Les van a aparecer Unas tomas Con sus características Yo si le voy a quitar Esto Porque se me hace Muy molesto Banda Que placentero Ahí está Ahora pues Vamos a configurar El Windows En esta ocasión Tenemos la Allaneo Air Pro Consola que nos ofrece Las siguientes Características Ya que cuenta Con un procesador Ryzen 5 5560U Acompañado Por una unidad Gráfica AMD Radeon RX Vega 66 Que trabaja A 1600 Megahercios En cuanto al apartado De memoria Tenemos 16 GB De RAM Y en almacenamiento Tenemos un SSD De 512 GB Con la opción De poder expandir El almacenamiento Ya que contamos Con un puerto SD Todo esto Por un precio Estimado De 700 dólares A comparación De las consolas De la competencia Creo que el precio Es una locura Ahora vamos Con una comparación De tamaño En la mesa Tenemos la nueva consola De Ayaneo La famosa Ayaneo Air Pero que pasará Si la comparamos Con la consola portátil Más famosa De Sony La Playstation Portable O la famosa PSP Para los compas Ya viendo los tamaños En comparación Ya que creo que Todos hemos tocado Al menos una PSP En la vida Si no es que La mayoría De los que vemos Este video Hemos tenido una Creo que con esta consola Nos podemos dar La idea De cuanto mide Y vean La PSP Tan solo Apenitas Abarca un poco Más de la pantalla Y pues si La diferencia Es abismal Pero Que pasará Si vamos Con una consola Más actual Como la Nintendo Switch El primer modelo Podemos observar Que son muy parecidas En cuanto a tamaño Pero Ya si vamos a Compararlas Una por encima De la otra Nos podemos dar cuenta Si la observamos Bastante bien Que es un poco Más grande La Nintendo Switch Tan solo Por unos Pequeños centímetros Por aquí Sobresale Por aquí Sobresale Pero si Son muy parecidas En cuanto al ancho Obviamente Pues si Es un poco Más gorda Lo que sería La Ayaneo Ya que como sabrán Esta parte de acá La hicieron más cómoda Y las de Nintendo Switch Si son un tanto Incómodas Pero bueno Vamos a seguir Comparando Pero Ahora si vamos Con otro modelo De Nintendo Switch La cual es La Nintendo Switch Lite El tamaño Es bastante Parecido Vamos a poner esta Que se ve más pequeña Encima de la otra Y quiero que observen Se ven bastante Parecidas No sobresale Nada De la otra Consola Pero si las comparamos En cuanto a grosor En cuanto al ancho Si La Nintendo Switch Es un poco Tan solo Un poco Más delgada Yo me atrevería a decir Que de aquí Se llevan unos pocos Milímetros Observen Se ven Bastante igual Pero ya si las comparamos En la agarradera De los mandos Pues si Ya hay una diferencia Muy considerable Pero como saben La Nintendo Switch Lite Y la Nintendo Switch Son bastante Incómodas de agarrar Por eso hay tantos Accesorios Que imitan Este tipo De terminado Así que Es bastante bueno Que la Yaneo Ya lo tenga consigo No vamos a tener Que comprar Un accesorio Extra Y me acabo de dar cuenta Que cuando el apartado De bocinas Son muy parecidas Y no me atrevería A decir Que son las mismas De la Yaneo Con la Nintendo Switch Lite Es el mismo tipo De bocinas Pero incluso Quedan a la par Ya podemos ver La comparación De tamaños Porque quedan a la par Las bocinas Y queda a la par El puerto Tipo C Verdaderamente Son muy parecidas Ahora Vamos con la última Consola portátil De Playstation La Playstation Vita Pues si La diferencia Es muy abismal Observen Les andran Como unos que Dos centímetros De cada lado Si es bastante notable La diferencia Y en cuanto a grosor Podemos observar Que se ven bastante parecidas Creo que la mayoría De consolas portátiles Están en el mismo ancho En conclusión Si es bastante cercano Su grosor Ahora bien Si vamos con su competencia Directa Que es la One X Player La diferencia Si es abismal Se queda bastante pequeña La One X Player Ha sido de las consolas Más grandes Por excelencia De este tipo Y creo que portátiles Es la más grande Que existe Acabo de ponerla A llaneo Encima de la One X Player Y es que les digo La diferencia Es abismal Y en cuanto a grosor Si También se queda Bastante corta Que le sobresaldrán Unos 5 milímetros Más Al parecer No lo sabría decir A ciencia cierta Pero Si es mucho más grande La One X Player El día de hoy Decidí poner a prueba La llaneo Air En una situación Real Así que Decidí llevarme Una salida al cine A comer Y todo eso En una plaza Y ponerme a jugar En un momento libre Verdaderamente No sé qué pensarán Las personas Al verme jugar Este tipo de juegos En una consola Tan pequeña Rico Siempre humillando Al pobre Yo creo que los gamers Se quedaron asombrados Y es que Jugar Fortnite En una consola Tan pequeña Y con estas configuraciones Verdaderamente No tiene precio Y es que Vean la calidad Del juego de Fortnite Está a 60 FPS Completamente Estables Y no lo podemos Comparar con la Nintendo Switch Lite Ya que se ve Super bugueado Fortnite Más que nada En la calidad De sus gráficos No lo podemos Comparar para nada Con la llaneo Air Pero Yendo a algo Más impresionante Aunque entre comillas Porque Fortnite Es un poco más Exigente Pero Teníamos que probar GTA V Un juego Iconico Para este tipo De pruebas Y es que También Completamente Estable En gráficos Normales Verdaderamente Yo no me esperaba Este resultado Porque normalmente Tengo que moverle Algo Algunas cosillas Para que vaya Bastante estable Para llegar A una configuración Óptima Sin embargo La llaneo Air Lo corrió Sin problemas Y créanme Que jugar GTA V En una consola Tan pequeña Es una experiencia De otro mundo No la puedo comparar Con la llaneo Nex O la One X Player Porque son consolas Muy pesadas Me atrevo a decirles Que yo no las llevo A alguna plaza Porque llaman Mucho la atención Son unas consolas Muy grandes Y también Son difíciles De transportar Sin embargo Esta otra consola Es del tamaño De una Switch Completamente Portable Así que La experiencia Créanme Que es Completamente Diferente Ahora Yendo a algo Menos exigente Pero no menos importante Probamos El popular Falgais Esto obviamente Gráficos altos Lo iba a correr Sin ningún problema 60 FPS Completamente estables Como era de esperarse Y la experiencia Fue completamente Mejorable Ya que si Lo he jugado En la Nintendo Switch Lite Y la experiencia Créanme Que es muy diferente Ya que el juego En la Nintendo Switch Está completamente Roto No sé En otros modelos Como este Pero en la Lite No va casi nada Es muy difícil De jugar Pero en esta consola Créanme Que la experiencia Es muy diferente El tamaño Es igual Pero la potencia Es extrema Así que Pues si Bastante feliz Y aquí fue Donde tocamos Pared Tocó probar un juego Que si Está dando mucho De que hablar Últimamente El juego Que fue hackeado Por los perros Si ya se la saben Strike Este juego Va fatal Y fatal Es ser decente Porque iba Del asco Lo cual No me lo explicaba Si ya habíamos pasado Como si nada GTA V Fortnite Fall Guys ¿Por qué Strike Iba a ser un problema? Y es que También hay que ser realistas Strike no es un juego Muy exigente Pero El juego es desarrollado Por una empresa Indie Por un grupo Reducido de personas Así que Pues si Era de esperarse Que no estuviera Muy bien optimizado Tendremos que esperar Algunos meses A que lo optimicen A este grado Para que lo podamos Jugar sin problema Ya que Créanme El juego No es nada disfrutable Y Para que vean Que si Era problema De la optimización Vamos a probar Algo Todavía Más Fuerte No me la van a creer Pero vamos para casa Para que vean Que es lo que Vamos a probar Y ahora Vamos a probar Un juego Que se acaba De estrenar Y si Mucha gente Se quedará Con la duda De si funciona O no funciona El Spiderman De Playstation Si Actualmente Ya no es exclusivo Ya también Está en PC Quiero que observen Tremenda calidad Estoy caliente Logré hacerlo jugable Con unos FPS Bastante estables Ahorita Que lo están viendo Tenemos unos 60 FPS Estables Aproximadamente Cuando logramos Estar en este tipo De saltos Y aquí navegando Por la ciudad Con esta modalidad Que es bastante Característica De Spiderman Si decaen un poco Los gráficos Y también los FPS Sin embargo Yo siento que son Muy disfrutables Estuve jugando La primera misión Y la primera misión Fue completamente Jugable Fue muy disfrutable Y estaba en los 60 FPS Completamente estables Y por qué Porque obviamente No tiene que cargar Toda la ciudad Pero si Lo sé Hay misiones En donde tienes Que jugar En la ciudad Pero aún así Yo siento Que es completamente Disfrutable Ustedes lo están Viendo en pantalla Para lograr todo eso Los gráficos Tienen que estar Completamente En bajos Sin embargo No se ve afectada Por la pequeña resolución De la pantalla Así que Me tomé la libertad De configurarlo En 900 400x600 Píxeles Y funciona Bastante bien Aquí tenemos Incluso las texturas En medio Porque me gusta Que cuando Esté de cerca Pueda ver Todo perfectamente Pero Hay que tomar Algo en cuenta Y es que El juego Corre perfectamente Y eso Que estamos A unos días De lanzamiento El juego Va a tener Actualizaciones En las cuales El juego Puede mejorar Bastante Estamos en los Primeros días De lanzamiento Y todo puede pasar Sin embargo Yo siento Que la optimización Es bastante buena Y el juego Muy disfrutable Todavía bajando Un poco más Todo en bajos Siento que Podemos obtener Mejores resultados Pero bueno Yo lo voy a dejar así Porque la neta Ya se me hace Muy disfrutable Como lo tengo Ahora mismo Nunca me imaginé Que en una consola Del tamaño De una Nintendo Switch Lite Pudiera correr Spider-Man Estamos viviendo En el futuro Y no lo sabíamos Y bueno Ya se la saben Yo soy Xpector Y suelo subir Este tipo De videos Chacharas Consolas actuales Muy raras Y todo ese tipo De cosas Si te gusto El video Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo Video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos ¿Acaso?